¡Suscríbete al canal! Tenemos a un lobo completamente derrotado que ya no desea vivir. Un lobo desentrenado, cuyas habilidades ya no son lo que era. Algo que podemos ver durante nuestro primer encuentro con Genichiro. Ya que al coger la espada, Sekiro la desenfundará torpemente. Sus dedos no parecen saber coger una o indican que hace mucho tiempo que no lo hace. Así como sus dudas, sus miedos. Sin embargo, antes del enfrentamiento final, veremos como el modo en que agarra la espada es completamente distinto al del comienzo del juego. Mostrando una determinación y un dominio de la katana totalmente superiores. Y las brindas de hierba que vemos al desenfundar son el resultado de como Lord Kuro se desploma en el suelo. También podemos derrotar a Genichiro en el tutorial. Aunque esto no afectará en lo más mínimo a la historia. Ya que un shuriken salvaje aparecerá de la nada distrayéndonos. Es entonces cuando Genichiro aprovechará para cortarnos el brazo. Si matamos a alguno de estos lagartos con el ninjutsu de la concesión, podremos imperegnar nuestra espada con su sangre. Si se trata de un lagarto venenoso, nuestra hoja ahora envenenará a los enemigos. Y si matamos a un lagarto blanco, le robaremos vida con cada golpe de nuestra espada, recuperando así salud. Del mismo modo, si usamos el ninjutsu del humo sangriento, podremos crear una nube de regeneración de vida que al atravesarla nos hará recuperar salud. O bien una nube de veneno que nos quitará vida tanto a nosotros como a enemigos, si permanecemos dentro de ella. Si decidimos luchar contra Búho, cada vez que muramos durante este encuentro, recitará una frase del código de hierro que hemos decidido romper. Pero lo que muchos jugadores ignoran es que si logramos resucitar hasta tres veces, este recitará el último punto de este código. En las profundidades del río de la aldea Mibu, podemos encontrar los cadáveres de los lugareños, ahogados en el río cuando trataban de beber para calmar una sed insaciable. Pero también el modo en que estos permanecen boca abajo clavados en las profundidades. Es un homenaje a la película de 1976, titulada La familia Inugami, de Konnichikawa. Una obra de culto basada en la novela de El clan Inugami, de Seishi Yokomizo, uno de los maestros del género policíaco. Una de las escenas más emblemáticas muestra un cadáver completamente invertido flotando sobre la superficie del agua, al igual que en las profundidades del río en la aldea Mibu de Sekiro. Si pulsamos triángulo o Y en la pantalla de viaje, abriremos un mapa antiguo que se irá ampliando a medida que continuemos explorando el mundo. Al acabar con el toro llameante, vemos como Sekiro le dedica una caricia con la otra mano antes de que el animal finalmente muera. Siendo uno de los pocos enemigos al que se muestra algo de respeto o cariño cuando lo matamos. Aunque antes podíamos usar un pequeño glitch para saltar desde el tejado de este boss y rodearlo evitando este enfrentamiento. Pero es algo que fue parcheado y a día de hoy no se puede hacer. Hay varias menciones a nuestros ojos de lobo. Una la hace Tengu cuando nos ve por primera vez. Y la otra es en una pantalla de carga donde se asegura que los ojos de Sekiro poseen una actividad pasiva llamada ojo nocturno, que nos permite ver en la oscuridad con más claridad y nos da ese característico tono amarillo brillante, semejante al de un lobo. Aunque el nombre de Sekiro nos lo da Tengu y significa lobo de un solo brazo. Claro, Sekiro. El gigante de cuerda es el guardián del palacio del manantial y la representación física de la barrera entre el mundo mortal y el divino, previniendo la entrada de corrupción a este último. En realidad está inspirado en un talismán japonés llamado Waranigyu, que se usa contra las maldiciones y como protección frente a lo maligno. Aunque el de Sekiro cuenta con un enorme tronco de madera incrustado con un talismán que parece ser lo que le insufla vida y movimiento. Pero el mejor detalle tras entender esto es que en muchos lugares sagrados o divinos de Sekiro, a la entrada encontraremos Shimenawa. Los Shimenawa son cuerdas de paja de arroz usadas para la purificación. Estas cuerdas delimitan el espacio sagrado y se cree que forman un cercado contra los malos espíritus en el sintoísmo. Si usamos el eco de la montaña, podremos enfurecer a las bestias. ¿Pero sabías que si lo usamos frente a un grupo numeroso de bestias, pueden llegar a pelearse y matarse entre ellas, ahorrándonos el trabajo sucio? Cuando combatimos contra el simio guardián, este peleará como una bestia. Se mueve como un enorme y aterrador simio, pero también puede usar sus ventosidades para envenenarnos y arrojarnos sus propias heces como arma y como simio que es. Aunque cuando vuelve a la vida, este combatirá retorciéndose, balanceándose de un lado a otro y alargándose para alcanzarnos. Además de que será capaz de manejar un arma, ya que es el cien pies quien toma el control. Al realizar un corte o herida profunda a un enemigo, la sangre bañará el escenario en dirección hacia donde hayamos realizado dicho tajo, empapando por completo el suelo o alrededores con un reguero de sangre. En el valle nos encontraremos francotiradores, que pese a las fuertes ráfagas de viento son capaces de acertar cada disparo con certeza. Esto se debe a que hay repartidas por todo el valle mangas de viento que miden la fuerza y dirección del mismo, facilitando así a los francotiradores información exacta que pueden usar a su favor para no fallar ningún disparo. Si durante un agarre machacamos los botones del mando, nos soltaremos mucho antes y recibiremos mucho menos daño que al no hacerlo, al igual que en otros juegos de la saga Souls. Junto al mapa del dojo de Ashina, que refleja fielmente cada punto de la zona y sobre el que dos guardias discuten estrategias, hay un pequeño altar en una pared dedicado al dragón divino, uno de los bosses del juego. Si usamos el ninjutsu del titiritero en uno de los francotiradores antes del enfrentamiento con los dos simios guardianes, podremos tenerlo como aliado durante la pelea, haciéndola bastante más fácil que si nos enfrentamos solos a ambos jefes a la vez. Masaru Yamamura es uno de los principales responsables de Sekiro y su dificultad, pero ¿sabías que Bloodborne ocultaba una pista directa sobre cuál sería el próximo juego de From Software? La pista era el NPC de Bloodborne llamado Yamamura, un cazador que solía ser un guerrero de una lejana tierra al este y que buscaba a una bestia para culminar una venganza honorable. Motivos de peso para un samurai o alguien que se toma el honor muy a pecho, pero además sus diseños conceptuales originales lo muestran con katana y un diseño incluso más oriental. Si matamos primero al simio guardian sin cabeza, el simio guardian marrón se sentará y desaparecerá muriendo sin que tengamos que pelear contra él. Los okami del palacio del manantial nos ignorarán y seguirán con su rutina si no les interrumpimos o molestamos, como este grupo observando tranquilamente cómo entrena o baila uno de ellos, o bien se pondrán a beber sake en lo alto de los tejados de palacio. Cada clan, familia y facción de Sekiro cuenta con sus propios símbolos y blasones, que veremos estampados por los diferentes elementos del juego así como en ropajes, revelando la importancia de estos y el increíble detallismo depositado en el juego. Podemos matar al segundo toro de fuego del palacio de un solo golpe si usamos barrenos y no vi contra él, asustándole hasta dejarle completamente indefenso y asestándole el golpe final. Si hacemos sonar la campana oculta en el templo Senpou, incrementaremos la dificultad del juego, aunque solo serán más difíciles los bosses, y aumentará significativamente la cantidad de drops de los ítems. Podremos combinar esto con el uso de una esfera Mibu de posesión, que también aumenta la probabilidad de que los enemigos dejen caer objetos. Si limpiamos una zona, no cojáis los objetos que dejen caer al suelo, ya que al matar a todos, usaremos una esfera de riqueza, que funcionará de manera retroactiva con la anterior, y aumentará el dinero dejado en el suelo por los enemigos. Una excelente forma de conseguir dinero, objetos y experiencia. Aunque también podemos usar estas esferas junto a las mujeres errantes que nos piden que recemos, siendo recompensados con diferentes objetos. Aunque si lo hacemos tres veces en este caso, seremos obsequiados con confeti divino. Shichimen, en japonés, quiere decir el guerrero de las siete caras, aunque este cuenta con muchas más. Pero lo más curioso de todo es que en su armadura aparecen representados varios cien pies, los cuales son símbolo de la inmortalidad en Sekiro. Pero también es un elemento que se incluía en los cascos y armaduras tradicionales de algunos samuráis en Japón. Por supuesto que hay referencias a Dark Souls, como este ahorcado sosteniendo un objeto muy parecido a las fiches humanas de Dark Souls 2, que el comienzo de Sekiro es prácticamente igual que al del primer Dark Souls, y que Miyazaki nos manda un más que claro mensaje con cierto personaje con una armadura del que deberemos deshacernos. El mensaje es, las reglas del juego han cambiado, hemos evolucionado y Sekiro es algo totalmente distinto. Pero lo que no todo el mundo sabe son las influencias que Sekiro toma de mangas como Vagabond, Basilix, la espada del inmortal, Berserk con el brazo protésico de Sekiro, y por supuesto, Shigurui de Norio Nanjo, y cuyo protagonista, al igual que Sekiro, perdió su brazo en un duelo contra otro espadachín, o incluso del lobo solitario y su cachorro de Kazuo Koike. Obras que os recomendamos encarecidamente si os queréis empapar de la verdadera esencia de Sekiro. Si alimentamos a la gran carpa con el cebo especial de Kure Mori, esta será amigable y no nos atacará cuando nademos junto a ella. Pero si seguimos su misión y la matamos, esta aparece donde luchamos con el simio guardián, demostrando así que las aguas del malantial fluyen por todo Ashina, y acaban confluyendo en dicho punto. Si usamos la medicina tópica con las plumas de cuervo de la niebla, podremos hacer el dash de forma permanente, incluso en pleno aire, al recibir daño por el veneno de forma constante. Aunque lo más curioso de todo es que la medicina tópica está compuesta de alas y restos de avispas, de ahí que sea algo tóxica y nos reste vida poco a poco. Al empezar una partida en NG+, tenemos la opción de devolverle a Lord Kuro su talismán, un ítem que nos da al comienzo del juego. Sin él, cada vez que bloqueemos recibiremos daño, por lo que si prescindimos de este objeto, el juego no solo será mucho más difícil, sino que deberemos hacer cada parry y bloqueo perfectos. Cuando salió Sekiro, podíamos hacer caer muy fácilmente a muchos de los bosses del juego si usábamos nuestro entorno. Esto es algo que ha sido parcheado con el tiempo, pero uno de los más famosos que aún funciona es el modo en que podemos derrotar al demonio del odio haciéndolo caer al vacío, ahorrándonos el que es para muchos uno de los combates más difíciles del juego. Sekiro es uno de los juegos de From Software que más nos obliga a usar los objetos que encontramos, y también que más opciones nos da a la hora de usarlos, como arrojar trozos de cerámica para atraer enemigos y sorprenderles, o podemos usar esos mismos trozos de cerámica o shurikens para desestabilizar y hacer caer en el aire a enemigos, aunque deberemos ser muy precisos y es algo que requiere mucha práctica. El diente oculto es un objeto que se consigue al matar a Hanbei y el inmortal, tiene la capacidad de matarnos al instante, y nos permite resucitar sin que deba pasar el tiempo reglamentario para usar otras resurrecciones. Esto nos permitirá fingir nuestra propia muerte en algún momento de la pelea si nos vemos sobrepasados por el enemigo, momentos en los que el enemigo se dará la vuelta y podremos atacarle por detrás. En el final Shura debemos enfrentarnos a Emma e Isshinashina, pero Puo se disculpa con nosotros y se marcha. Pero, ¿a dónde se va? Después de derrotar a estos dos bosses, éste volverá y depositará algo en el suelo. Pero nunca llegamos a verlo. Lo que Puo deposita en el suelo es la cabeza de Genichiro, demostrando que durante nuestra batalla, él lo mató y lo decapitó a sangre fría, trayendo su cabeza hasta nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.